Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. Israel con el apoyo de Estados Unidos, destruyeron el puente logístico que transportaba municiones iraníes. Anoche tuvo lugar un acontecimiento que sacudirá profundamente la agenda internacional. Estados Unidos anunció el lanzamiento de una operación militar a gran escala que abarca Siria, Irak e Irán. Aviones de combate F-35 Raptor y numerosos bombarderos participaron en la operación planeada en respuesta a los recientes ataques contra bases estadounidenses. Según el Departamento de Defensa estadounidense, el objetivo de esta operación es eliminar las amenazas para las fuerzas estadounidenses en la región y neutralizar a Irán y a sus milicias interpuestas. En este contexto, la operación, bautizada como Operación Gran Oriente Medio, lanzada durante la noche, sigue una estrategia en la que el poder aéreo y las fuerzas especiales están apoyados por operaciones terrestres. Según los resultados preliminares, en la primera fase de la operación se alcanzaron 122 objetivos. Estos objetivos incluyen centros de mando, depósitos de armas y bases militares de las milicias respaldadas por Irán. Según el Secretario de Defensa estadounidense, estos ataques tienen como objetivo reducir significativamente las capacidades operativas del enemigo y minimizar la amenaza para las fuerzas estadounidenses en la región. Aunque los detalles de los resultados de la operación aún no se han aclarado del todo, se sabe que altos mandos de las milicias iraníes fueron atacados y destruidos. Esto se considera un indicio de lo decidido que está Estados Unidos a mantener su presencia e influencia en la región. Esta operación complica aún más las ya tensas relaciones entre Estados Unidos e Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní emitió un comunicado condenando estas acciones estadounidenses y confirmando que ningún paso que amenace la paz y la estabilidad en la región quedará sin respuesta. Al mismo tiempo, los gobiernos sirio e iraquí subrayaron que se había violado su soberanía y que estos ataques, que violan el derecho internacional, son inaceptables. Los expertos advierten de que esta operación puede afectar al equilibrio de poder en la región a corto plazo, pero podría desembocar en conflictos más amplios a largo plazo. La maniobra estadounidense está siendo observada de cerca por sus aliados en la región, algunos de los cuales temen que este tipo de intervenciones militares puedan provocar el fortalecimiento de grupos radicales. En conclusión, el proyecto estadounidense para el Gran Oriente Medio podría ser un punto de inflexión que remodelaría las estructuras políticas y de seguridad existentes en la región. Además, en una operación de importancia estratégica, el ejército estadounidense destruyó con éxito tres buques espía iraníes en el Mar Rojo. Esta operación intensificó aún más las tensiones en la región tras las recientes operaciones militares estadounidenses en Siria e Irak. Irán utilizaba presuntamente estos buques para recabar información y organizar posibles ataques contra las fuerzas estadounidenses. Estos buques, que partieron del puerto de Yemen y planeaban atacar la presencia militar estadounidense en el Mar Rojo, fueron detectados por los radares de los buques de guerra estadounidenses de nueva generación gracias a los avanzados sistemas de radares y sensores. Los buques de la Iwasnevi pueden detectar a tiempo las amenazas enemigas y tomar las medidas oportunas. Según el Departamento de Defensa estadounidense, un total de 12 milicianos iraníes se encontraban a bordo de los buques destruidos, todos los cuales fueron neutralizados durante la operación. Aunque Irán no hizo ninguna declaración oficial, se insistió en que este tipo de iniciativas suponen una amenaza para las fuerzas estadounidenses en la región y son contrarias al derecho internacional. En un movimiento estratégico, aviones de guerra estadounidenses atacaron una instalación petrolífera en la frontera iraní que suministra toneladas de petróleo a los ATIS. Esta operación se registró como un acontecimiento importante que podría afectar al equilibrio de poder en la región. La operación tuvo lugar tras las líneas enemigas poco después de medianoche hora local. Los aviones estadounidenses volaron silenciosamente hacia un objetivo identificado por los servicios de inteligencia de alta tecnología. El objetivo era una instalación crítica que ha alimentado durante años a la milicia tirrespaldada por Irán y ha mantenido operativa sus armas y vehículos en la guerra de Yemen. La instalación petrolífera atacada estaba estratégicamente situada en una zona controlada por los Jutis. Además de alimentar las zonas de conflicto, la instalación también proporcionaba a los Jutis una fuente económica de ingresos. La destrucción de la instalación habría tenido un impacto directo en la capacidad de combate de los Jutis y habría causado una caída significativa de los ingresos del petróleo. Tras la operación, las imágenes de la zona mostraron la dramática escena de la instalación petrolífera convirtiéndose en una bola de llamas en el cielo nocturno. Estas imágenes subrayan la gravedad y la importancia estratégica de la operación. Las reacciones regionales e internacionales fueron diversas. Algunos países y organizaciones saludaron la operación como una victoria contra el terrorismo, mientras que otros expresaron su preocupación por la escalada de tensiones en la región. Además, en una notable operación en la Franja de Gaza, las FDI se incautaron de un gran número de armas químicas que Irán había estado transportando a través de túneles y ocultando en un órzano secreto disfrazado de hotel. Este éxito de las FDI se considera un acontecimiento que podría afectar significativamente a la dinámica de seguridad en la región. La operación se inició después de que varios días de meticuloso trabajo de las unidades de inteligencia de la CFDI revelaran que un hotel de Gaza era, en realidad, el órzano secreto de Hamas y otras organizaciones respaldadas por Irán en Gaza. Los informes de inteligencia indicaban que Irán estaba suministrando sofisticadas armas químicas a sus aliados en Gaza para utilizarlas en ataques contra Israel. Tras determinar la ubicación del órzano y la naturaleza de las armas que contenía, las IDF planearon una operación muy delicada para minimizar los riesgos para la población civil de la zona. La operación fue llevada a cabo por la noche por unidades de comandos de elite de las IDF. Los comandos se infiltraron en la armería del hotel y se incautaron de las armas químicas que contenía. Estas armas incluían gas nervioso y otros productos químicos mortíferos que, de utilizarse contra civiles, podrían causar víctimas masivas. Se hicieron grandes esfuerzos para garantizar que ningún civil resultara herido durante la operación. También se tomaron precauciones especiales para evitar enfrentamientos durante la operación. Además, la operación dirigida por Estados Unidos frente al Mar Rojo también ha dejado su huella en la agenda de seguridad internacional. Como resultado del meticuloso trabajo de las unidades de inteligencia, se anunció la destrucción de tres almacenes de armas pertenecientes a los UTIES. Se afirmó que en estos almacenes se habían encontrado explosivos y diversas armas que habían sido suministradas por Irán y que se planeaba utilizarlas contra Estados Unidos y las fuerzas de defensa de Israel. La operación fue lanzada a medianoche por fuerzas especiales estadounidenses tras una intensa recopilación de información. Los almacenes, situados en un punto estratégico del Mar Rojo, fueron objeto de ataques coordinados desde mar y aire. Los buques de guerra y los vehículos aéreos no tripulados de la UAS NEDI desempeñaron un papel clave en el éxito de la operación. Los informes de inteligencia que apuntaban a que los UTIES utilizarían las armas y explosivos de los almacenes en atentados planeados contra Estados Unidos y las fuerzas de defensa israelíes fueron decisivos para que, Estados Unidos entrara en acción. Se cree que Irán ha entregado en secreto estas armas a los UTIES para aumentar su influencia en la región. Ahora quiero invitarte a que oremos juntos por Israel. Ellos están viviendo un momento difícil y necesitan de nuestras oraciones. Por favor acompáñame, cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial En este momento, elevo mi corazón hacia ti, oh Señor, en una ferviente oración por la tierra santa de Israel y su amado pueblo. Que tus oídos estén abiertos a nuestras súplicas y que tu gracia descienda sobre esa tierra llena de historia y significado. Derrama tu paz sobre cada rincón de Israel, desde los antiguos caminos de Jerusalén hasta las orillas del mar de Galilea. Concede, oh Señor, que la luz de tu amor ilumine las vidas de aquellos que llaman a esta tierra su hogar, protegiéndolos de cualquier conflicto y asegurándoles seguridad y tranquilidad. Bendice, Señor, a los líderes de Israel con sabiduría divina para tomar decisiones justas y compasivas. Inspira sus corazones para buscar la reconciliación y la unidad entre los diversos grupos que coexisten en esta tierra, recordándoles la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo. Fortalece, oh Señor, a las familias en Israel, brindándoles tu consuelo en tiempos de dificultad y tu alegría en momentos de celebración. Sé el refugio de los corazones que buscan esperanza y consuelo, y permite que tu amor transformador se manifieste en cada rincón de la sociedad israelí. Te pedimos, Dios misericordioso, que extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que han sufrido a causa de conflictos y tensiones. Sé una fuente de consuelo para los corazones afligidos y una guía para encontrar caminos de reconciliación y perdón. Que tu luz divina brille sobre los lugares sagrados, desde el muro de los lamentos hasta el santo sepulcro, recordándonos la importancia de la fe y la devoción. Que cada piedra y cada rincón de esta tierra proclamen tu gloria y tu amor eterno. Encomendamos a tu cuidado, oh Señor, a aquellos que defienden la seguridad de Israel, ya sea en las fuerzas armadas o en roles de servicio público. Protege sus vidas y concede discernimiento para tomar decisiones que promuevan la justicia y la paz. Finalmente, oh Dios, te pedimos que tu mano poderosa continúe bendiciendo a Israel con prosperidad y abundancia. Que la tierra florezca y que sus habitantes gocen de la plenitud de tus bendiciones. En todo esto, reconocemos tu soberanía y te agradecemos por tu inagotable amor. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.